La silota estamos para Argentina Fasión Bueno, se consumó una injusticia hoy, Fede La verdad que tenemos esa sensación, ¿no? Dentro de la cancha me dio esa sensación Y cuando vi el video en el vestuario recién Más aún, te diría Pero bueno, nada, no me quiero No me quiero aferrar al error ajeno Sino quedarme con el partido El gran partido que hicieron los chicos Que hicimos entre todos Y nada, mirar hacia adelante Que el lunes tenemos un gran partido Nosotros en nuestra transmisión catalogamos a este partido Como dentro del podio de los mejores de la era de Milito Me parece que es así Una pena que haya terminado así La jugada del gol, ¿cómo la vieron? Porque el árbitro, el juez de línea Levanta la bandera Se frena, se frena Levanta la bandera y se frena A mí en el partido me dio la sensación De que Fontana participa y está en offside Obviamente Bowe no Bowe sí viene corriendo a tres Pero sí, el offside de Fontana existe Porque para mí Si sigue la pelota Se la bajan a él de cabeza Entonces Es medio raro No sé No sé la verdad Qué interpretaron el árbitro y el línea No te sabría decir No nos dieron explicaciones dentro de la cancha Pero bueno, nada Más allá de eso Que es un error humano Me quedo con el gran partido que hicimos Creo que a pesar de la derrota Hay muchos puntos positivos Y esperemos ir por ese camino Fue un gran partido ¿Cómo notaste? Hoy se jugó con línea de cuatro ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómo notaste ese cambio en el esquema de Milito? No, por momento fueron Líneas de tres para atacar Y línea de cuatro para defender Nada La verdad que lo tenemos trabajado Y cuando uno trabaja las cosas Sabes Por mayor y por menores que pueden llegar a pasar La verdad que me siento cómodo De las dos maneras Como te voy a repetir Trabajarlo No es que estamos improvisando Está todo trabajado Entonces Nada Me siento cómodo con los dos sistemas En el segundo tiempo Fuiste casi un espectador de lujo del partido No llegaron nunca Dejame volver a esa última Y triste jugada Hubo algo así como una distracción Ante la levantada de la bandera del juez de línea Tus compañeros confiaron En que claramente había Orsay Y que el árbitro principal lo iba a matar A mí me dio la sensación No puedo hablar por mis compañeros Pero sí que la impresión Creo que La sensación es que Fontana estaba en Orsay Creo que a todos le puso lo mismo Obviamente después Viene corriendo atrás Pero la sensación principal es que Es que el Orsay existía Y que él participa en la jugada Pero bueno Nada Ya está No quiero revolver Ante la injusticia Pero duele Duele porque Porque hicimos un gran papel Y nada Porque en lo personal Me voy con sensaciones buenas Porque hicimos un gran partido No como Fue la derrota quizás de Racing ¿Entendés? Que así me fui Más preocupado Y con otras sensaciones Hoy A pesar de que Nos quedamos con la mano vacía Las sensaciones son buenas La última Fede Ahora a levantar el ánimo Porque se vienen Tres partidos Complicadísimos Con Vélez Que es el clásico La gente argentina Lo siente así Después Dos de visitante Con Banfield Y nada más Y nada menos Y ahora argentinos Deberá ir a por todas Porque Si pretende Digamos Si ustedes pretenden Porque nosotros Como todos Poder estar entre los cuatro ¿Cómo ves El futuro inmediato De la equipo? No Ir partido tras partido No adelantarnos Al partido De River Y Banfield Sin Sin primero Jugar el de Vélez Creo que Esta semana Va a ser importante El trabajo El trabajo Que podemos llegar a hacer Cómo Cómo Poderle sacar A los defectos De Vélez Corregir cosas A nosotros también Porque Siempre se puede mejorar Pero nada Ir partido tras partido No me quiero adelantar Al partido De Banfield Y de River Sin primero jugar el de Vélez Gracias Fede Gracias